La actual campaña de primavera recibe el impulso de los trabajadores cienfuegueros que convocados por sus sindicatos contribuyen a la producción de alimentos necesaria para el país. Convocamos a este trabajo voluntario a partir de la necesidad de sembrar la caña como parte de la campaña de primavera. Hay un grupo alrededor de 150 trabajadores que fueron convocados y están aquí de diferentes sindicatos, del sindicato civiles de la defensa, de energía y mina, educación, la ciencia y el deporte, comercio, gastronomía y los servicios. Y cada vez que se coordina con un organismo la participación a partir de la necesidad que haya en el apoyo a diferentes tareas que sea en ese momento el objetivo fundamental de la siembra o de la recolección de alimentos, pues el movimiento sindical estará convocando a través de sus sindicatos a los trabajadores para participar de estos trabajos voluntarios. A partir de la iniciativa esta nosotros ya hemos tenido experiencias positivas en este tipo de actividad porque avanzamos fuertemente en la siembra de caña. Hoy se pretende dar sembrada 14 hectáreas de tierra de caña, que eso es un incremento de inclusión cañera para la UPC porque este adelanto que se le da a la siembra de caña hoy es algo muy bueno porque esta caña nace toda junta y el rebrote es muy efectivo, la densidad volucional que viene ahí es muy importante y esto nos da muy buenos resultados, esto es un apoyo que nos inspira a trabajar más. Esta colaboración permite a la UPC Charca cumplir con los planes de siembra y producción previstos para la contienda en marcha. En el caso de la campaña nosotros tenemos planificado para el año 210 hectáreas pero el propósito de nosotros es llegar a 285 hectáreas para recuperar el balance de área que tenemos vacío. Ese es el propósito. Como plan tenemos el técnico económico 210 hectáreas. Ese plan sin miedo a ninguno se va a cumplir. Ya nosotros tenemos el plan de la campaña de primavera que son 120 hectáreas, lo tenemos del 62% y cumplimiento del plan. Hemos avanzado en los últimos días a partir de un trabajo masivo que hemos hecho en la preparación de tierra y ya hoy tenemos preparado el plan de siembra de primavera al 90%. La siembra en esta etapa del año permite obtener resultados favorables para la avenidera Zafra y el cumplimiento de los compromisos con el país. Alien Armas Enríquez, Notisur.